Eduardo Juárez La melodía de la calle Estudio 4, Alex y Río en la producción Somos dos, en un mismo corazón Te cantaré de noche una linda canción de amor Besaré tu cuello y al oído te diré Que por parte mía jamás existirá un adiós Bella dama, bella doncella Ven a mi cama y veamos telenovelas Dime que me amas al pasar del tiempo Estaré contigo y no habrá ningún problema No quiero a nadie, te quiero tanto Estoy buscando esa virtud De verte a diario Oye mujer, oye mi amor Tu rapero favorito te escribió una canción Tiene un sentimiento grande y una emoción Tiene lo que todos llaman un gran corazón Tiene todo aquello que te hace feliz Ni joyas ni dinero, solo pa' vivir Solo un amor sincero, solo para ti Tú eres todo para mí, sí She's my girl Somos dos, en un mismo corazón Te cantaré de noche una linda canción de amor Besaré tu cuello y al oído te diré Que por parte mía jamás existirá un adiós Somos dos, en un mismo corazón Te cantaré de noche una linda canción de amor Besaré tu cuello y al oído te diré Que por parte mía jamás existirá un adiós Cariño mío, amor platino Tu vales oro, el oro es mío Amor profundo, dime cariño Tú eres la razón, sí, por la cual sonrío Dime que quieres estar conmigo De madrugada, pide lo que quieras Mi bella dama, te bajaría el sol Y te doy mi alma Miles de besos para ti Mi bella dama Contigo lo tengo todo No me hace falta nada Eres la princesa De mi cuento de hadas Me dieron el mejor regalo Debajo de mi cama Eres tú, sí La que regresó a mis alas A las ocho Yo paso por ti Te prometo algo No te haré sufrir Este es el sentimiento Que siento por ti Sé que estoy enamorado Pero eso sí Somos dos En un mismo corazón Te cantaré de noche Una linda canción de amor Besaré tu cuello Y al oído te diré Que por parte mía Jamás existirá un adiós Somos dos En un mismo corazón Te cantaré de noche Una linda canción de amor Besaré tu cuello Y al oído te diré Que por parte mía Jamás existirá un adiós Somos dos En un mismo corazón Te cantaré de noche Una linda canción de amor Besaré tu cuello Y al oído te diré Que por parte mía Jamás existirá un adiós Jamás existirá un adiós Que por parte mía Y al oído te diré Que por parte mía Que por parte mía Que por parte mía Y al oído te diré Que por parte mía